De un tiempo a la fecha te veo diferente Y ya no es suficiente ser tu amiga nada más Me doy cuenta también que empiezo a extrañarte Cuando no estás conmigo eso ya no es normal Y me inquieta saber que tú sientes lo mismo que yo estoy sintiendo en este momento Y debo confesarte que me agrada mucho pero tengo miedo Que esta nuestra amistad se pudiera dañar si esto termina mal Porque te conozco y sé de lo que eres capaz Tienes todo para enamorarme Me encantan tus detalles y tu forma de pensar Cuando dices mi nombre me derrites sin saberlo La noche se hace larga pa' otro día conversar Pero te soy sincera Yo no puedo quererte y me duele de verdad Pues así como tienes todo para enamorarme Sé que igual tienes todo para hacerme llorar Sofía García Me hiciste llorar Para siempre Y me inquieta saber que tú sientes lo mismo que yo estoy sintiendo en este momento Y debo confesarte que me agrada mucho pero tengo miedo Que esta nuestra amistad se pudiera dañar si esto termina mal Pero me conozco y me empiezo a enamorar Tienes todo para enamorarme Me encantan tus detalles y tu forma de pensar Cuando dices mi nombre me derrites sin saberlo La noche se hace larga pa' otro día conversar Pero te soy sincera Yo no puedo quererte y me duele de verdad Pues así como tienes todo para enamorarme Sé que igual tienes todo para hacerme llorar ¡Suscríbete al canal!